Me imagino que ya se enteró de que ayer fuimos los más que adeos y querría que primero a la gloria tú lo hiciste abrazada conmigo Eres de los ojos, lo entiendo, hueliendo Eres cuando hay tendrá que cuidarte nunca tuvo mujer como tú en el tiempo que atuvo el volante él será el conductor de tu vela pero yo voy a ser su ayudante ¡Esa musiquita! De los tontos, inseguridad mal de amor es que lo desconcierta la mujer cuando engaña al marido lo hace tonto detrás de la puerta y si no le demuestra confianza él tendrá que vivir muy alerta Eres de los ojos, lo entiendo, hueliendo Eres guapa y tendrá que cuidarte nunca tuvo mujer como tú en el tiempo que atuvo el volante él será el conductor de tu vela pero yo voy a ser su ayudante ¡Bravo, bravo!